Uno de los seleccionados mexicanos que ha destacado en lo que va del Mundial es Carlos Vela, quien después de que se negara en múltiples ocasiones a formar parte de la selección ha demostrado ser una pieza clave para el desempeño del tri. Carlos Vela siempre ha mantenido su vida personal en un perfil muy bajo. Hace dos años corrió la noticia de que Vela tenía una relación amorosa, pero todos desconocían quién era la afortunada mujer, hasta que nació su primer hijo. Carlos Vela anunció la llegada de su primogénito al mundo a través de una foto que permitió conocer a la pareja del futbolista. La fémina que conquistó el corazón del seleccionado es Sayoa Cañirano.Aunque, gracias a la foto conocimos su rostro, la interrogante seguía en el aire, ¿Quién era la mujer que enamoró a Carlos Vela? La incógnita llegó a su fin y aquí te contamos un poco sobre la pareja del seleccionado. Sayoa Cañirano es una reportera española originaria de la ciudad de San Sebastián. Ella y Vela se conocieron cuando el jugador residía en el País Vasco mientras jugaba en el Real Sociedad. La pareja siempre mantuvo su relación lejos del ojo público, de hecho, en el Instagram de Sayoa Cañirano se pueden ver fotos del desarrollo de su embarazo en 2016, pero en ninguna de las instantáneas hace mención al padre, que ahora sabemos que es Carlos Vela. Sayoa Cañirano es amante de la moda y, por supuesto, una madre entregada a su hijo, pues en su Instagram se observa que disfruta pasar tiempo al lado del pequeño Romeo. Tras el nacimiento de Romeo, la pareja destapó su relación al ojo público y se ha dejado ver junta en los partidos del cancunense. ¡Suscríbete al canal!